En otro tema, después de que el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, se mofara en una conversación privada telefónica que fue circulada en redes sociales de las etnias indígenas de Guanajuato, Adrián Arredondo Cabrera, consejero presidente del Distrito 9 en Irapuato, dijo que se trató de un comentario fuera de lugar y que se deben asumir las consecuencias. Dichos comentarios dijo no abonan en nada para generar confianza en la ciudadanía, para este nuevo organismo del Instituto Nacional Electoral. Arredondo Cabrera aseguró que en el municipio de Irapuato se trabaja cada día de la mano de los partidos políticos, consejeros y observadores electorales para generar confianza. Espera que con la disculpa de Lorenzo Córdoba Vianelo se repare en cierta medida este daño. Ante la solicitud de diversas voces para que Córdoba Vianelo deje el cargo por sus comentarios desafortunados, Arredondo Cabrera comentó que esa es una decisión personal que el consejero presidente debería analizar. Lo relevante es que es un juicio de un funcionario del propio INE. Escuchemos. Creo que la responsabilidad la ha asumido el consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y salió a la opinión pública dando la cara y pidiendo las disculpas correspondientes hacia la población en general, pero también hacia esta comunidad de grupos indígenas que se vio afectada, señalada con este acto discriminatorio del consejero presidente. Creo que no se puede defender lo indefendible.